¿Qué hay que contarme? Dime, dime, que tengo el corazón enchido, que se me va a salir del pecho. ¡Pronterí, paté, muchacha, que te arde la sangre! ¡Claro, la juventud! ¡La primavera! Mira, aquí tengo la solución a todos tus malos. Bebe esto y no te vas a arrepentir, porque te llevará al paraíso. ¡Vámonos, me sale mi ilugada, hombre! ¡Venga! ¡No seas palamera! ¿Pero qué pretendes, Celestina? ¿Cómo? Descarada, ¿me insultas con tus libidinosas pretensiones? De ninguna manera. El buen paño en el arca se vende. Que no me libea, hija, que no, que se apolilla. Anda, bebe, que no te vas a... Pero, pero Celestina, mi buen nombre, mi honra, la honra de mi espirpe. No, 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 siempre me dijo mi señora madre que el buen paño en el arca se vende. El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. Ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una mocita se mancha y no brilla más. Vente mi chanaguana, vente mi chanaguana, vente mi chanaguana, que yo te quiero. Vente mi chanaguana, vente mi chanaguana, vente mi chanaguana, que yo te quiero. ¿Eh? Ven y vea, control. Control, que te pongo las velas negras, ¿eh? No sé qué me ha pasado, es que la noche me confunde un poco. Ay, que dice que la noche la confunde. Anda, vente, vente. Y hazte, hazte caso. No comprendes que la carne se pudre y la belleza se va. Disfruta ahora, disfruta ahora de los placeres de la mujer. Pero no te vas a arrepentir, ni vea. Pero, pero esto es seguro. Es que... No ves que todo se remienda. Pero los remiendos, remiendos son y remiendos quedan. Pero lo bien remendado, bien remendado queda. Que estás hablando con la mejor hirandera del reino. Anda, bebe. Pero, pero es que así sin prospecto ni nada no me fío. ¡Ay, qué cansina la muchacha! ¡Ay, qué cansina por diez! ¡Bebe! Hazle caso. ¿Qué hago? ¿Lo bebo o no lo bebo? No lo bebo. Sí, sí, bebe, bebe, bebe. Mira, lo que no matan gorda, a ver... ¡Ay, pero qué hago! ¿Me lo bebo o no? Sí, sí, bebe, bebe. Sí. Mira, ya está. Si hay que ir, se va. Hay que ir, pa' nada. Es tontería, venga. A la tumba abierta. ¡Ay, la mía! Lo que me ha costado llevarme al huerto. ¡Ay, qué hago! ¿A qué te arrepientes? Mis brazos. O al etérea mariposa abre sus alas ante el amor de Calisto, rindiéndome ante él y entregándole mi virtud también custodiada. ¿Y cómo te abres, hija? ¿Cómo te abres? Como una ola de pasión. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida, de arena blanca y rubor de cara y cola. Como una ola, como una ola. Y desperté contigo mano dentro, perdí el timón, las fuerzas en el viento. Como una ola, tu amor se fue. Como una ola. Muy bien, muy bien.